Ven que yo te quiero platicar lo que me pasa a mí y a mi corazón desde ayer que lo vi Es como una nueva sensación que lleva dentro de mí y creo que se llama amor Cuéntame cómo me ocurrió que yo también te quiero platicar qué me pasa a mí y a mi corazón Yo tengo esa misma sensación dentro de mi piel Es amor Eres alguien muy especial cuando lo veo pasar siento las piernas temblar Es el hombre que siempre soñé siento peligro en mi piel cada que lo vuelvo a ver Es el hombre yo no encuentro la solución siento perder la razón muero por su corazón Es el hombre que se puede estallar si pienso en él un día más cómo decir la verdad Es el hombre que se puede estallar si pienso en él un día más cómo decir la verdad Es el hombre que se puede estallar si pienso en él y como decir la verdad